Y pasando a temas legislativos, ayer se emitió un decreto favorable para que se forme la comisión de antejuicio contra el diputado Norman Quijano. Después de leer 110 páginas del requerimiento fiscal, en el cual se pide que el diputado Norman Quijano sea desaforado, los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordaron un dictamen favorable para que el Pleno decida si forma o no una comisión especial. Para que la Asamblea Legislativa con ese dictamen favorable pueda discutir la conformación de una comisión de antejuicio. Dar nuestros votos favorables a la creación de la comisión especial de antejuicio, que es la que llevará al fin y al cabo el tema del caso del doctor Norman Quijano. Para nosotros este es un gran paso importante, porque la comisión será la que determinará si hay o no responsabilidad del diputado Quijano. Establecido para el requerimiento, por favor votar. Se aprueba por mayoría este dictamen. Más temprano Quijano reiteró su inocencia. Es importante el proceso que inicia hoy, porque me permitirá presentar la verdad que se resume en que soy inocente de las acusaciones que se me imputan, que nunca hubo una reunión con pandilleros y que nunca ofrecí beneficios particulares a grupos delincuenciales. Nuestra misión es el hecho, porque ni siquiera vamos a hablar de los hechos. El hecho que se le imputa al doctor Quijano, pues no tiene ningún fundamento. Al diputado Guillermo Gallego le preocupa que la correlación de fuerza no permita el desafuero de Quijano. Él está quizás esperanzado al pacto que pueda tener Arena y el FMLN y que al final no se le quite el fuero constitucional para que pueda enfrentar la justicia. La Comisión Especial de Antejuicio conocerá los relatos del testigo criteriado Noé, quien vincula a Norman Quijano con la supuesta negociación con pandillas para obtener votos durante su candidatura presidencial en las elecciones del 2014 y los videos que la Fiscalía ha ofertado como prueba de las supuestas negociaciones. En la sesión plenaria de esta semana se va a conocer el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que se inicie el proceso de desafuero del diputado Norman Quijano. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.